Desde 2013 se han presentado más de mil amparos indirectos contra desaparición forzada en México. De acuerdo con datos del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, desde 2001, año en que inició la incorporación de tipos penales de desaparición en los códigos de los estados, a la fecha solo se han dictado 20 sentencias de primera instancia por ese delito, dos de ellas absolutorias. De las 18 sentencias fueron condenados 40 individuos, todos hombres agentes del Estado. Es un asunto que si no lo enfrentamos con herramientas técnicas no vamos a progresar. Hay que hacer un trabajo muy difícil, muy doloroso, pero hay que hacerlo bien. Los familiares y sus defensores se amparan contra la falta de debida diligencia en las investigaciones ministeriales, contra la violación al derecho a la personalidad jurídica de desaparecidos emplazados en juicios hipotecarios. Los familiares se amparan contra la violación de los derechos laborales de los desaparecidos, despedidos sin indemnización por abandono de puesto de trabajo. Considero que todos los jueces de distrito debemos sujetarnos al imperio del último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo y requerir a las autoridades toda la información conducente para localizar y liberar a la víctima. En foro en la Suprema Corte de Justicia advirtieron que la baja judicialización penal de la desaparición forzada en México se debe al alto riesgo que representa denunciarla. En un caso emblemático de Chihuahua, la familia de dos desaparecidos por policías de Ciudad Juárez en 2011 no pudo participar presencialmente del juicio oral porque había partido al destierro para salvarse de las represalias. Un acomodador de coches cuyo testimonio fue crucial en el proceso padeció un secuestro y tortura y el fiscal que llevaba la causa fue asesinado. La Procuraduría General de la República y los ministerios públicos amenazan a las víctimas que presentan amparos. Para nosotros los familiares es doblemente complicado hacer lo que realizamos. Hace 15 días tuve la dicha de poder estar aquí nuevamente porque me iban a desaparecer. Me iban a desaparecer por intentar buscar personas desaparecidas. Lamentaron la falta de interés del Estado en la búsqueda de las personas. Muestra de ello, dijeron, es la baja cantidad de personal especializado. Hay 39 fiscales en la Fiscalía de Personas Desaparecidas de PGR. En la Comisión Nacional de Búsqueda hay 20 servidores públicos y 40 policías ministeriales en el ámbito federal para hacer búsquedas en todo el país. Canal Judicial, Mario López Peña.